¡Ay! Me llamo al finando de carnavaleta ¡También! ¡No te la acuerdas! ¡No te la acuerdas! ¡No te la acuerdas! ¡Mira! ¡Cómo que la acuerdas! ¡Con cáncer! ¡Pobre chaval! ¡Cómo que la acuerdas! ¡Mira! ¿Lo que te sirven, hijo? ¡Mira! 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 Yo 25 años de guapas como a ella Pero,ờine! Vamos a ver con la chicas ¡Mira! ¡Chiquita! ¡Míscale me llegó! ¡Mρη Chiquita! ¡Mir lifestyle! ¡El único! ¡El inigualable! ¡Olejos de cano! ¡Uuuh! ¡Ya! ¡Ay, esto va! Esta le hicimos la... la nixtra. ¡Ay! También se pega. Sabe que es calashueca, no se la tengo. ¡Ay! 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 ¡Ahhh! ¿Qué tal? ¡Ay! Ya lo pidieron que las chamacas sus de la cámara. ¡Ahhh! ¡Córtale ya! ¡Sí!